¡Amocho! 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 Hola, bienvenidos a nuestro canal de Wichihoy Nos detuvimos a ver esta roca tan grande ¿Tiene la cara de un mono o un león? Yo veo que es un león, no sé ustedes, juzguen Es cansado subir hasta acá Íbamos a una pequeña excursión, pero nos detuvimos A ver esta roca que nos llamó la atención Vean, juzguen ustedes, a lo lejos se ve como un león o un mono Está tan gigante la piedra que, híjoles, nos llamó demasiado la atención Y aquí vamos, aquí vamos, caminando, ya estamos llegando Sí o no, tiene el rostro de un león Ahí se le ven los ojos, todo, la cara Hasta allá abajo se ve como la cara de un mono Un león, algo así Vean, vean, cierto o falso, el rostro de un león Y aquí vamos, caminando, ya estamos llegando Bien amigos ya vamos de regreso otra vez, la curiosidad, la curiosidad nos detuvo aquí Ya nos cercioramos de que, pues es una roca gigante con un rostro de un león Ustedes no sé qué verán, pero yo veo el rostro de un león Y bueno amigos, llegamos al final de este video Denle like, comenten, suscríbanse a nuestro canal Gracias, gracias Wow, este lugar es maravilloso, es un lugar hermoso Lleno de maleza, no, 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 el ambiente El ambiente como para acampar aquí, pasar una noche Lleno de misterio Muy hermoso el lugar Les agradecemos de todo corazón Que vean nuestros videos Muchísimas gracias Muchas, muchas, pero muchísimas gracias Por ver nuestros videos Darles like Y nos apoyen con sus inscripciones Muchas gracias Adiós Adiós Gracias por ver el video.